En Ecuador, los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a mediados del siglo XVI, de forma accidental, cuando un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima sufrió un naufragio y encalló en la costa de lo que hoy es la provincia de Esmeraldas. Bueno, el pueblo afro en el Ecuador empieza su llegada aquí en el 1553 con Alonso Díezcas por un lado, en el lado de Esmeraldas, un barco que naufraga y llegan tón y yescas, 17 negros en total y 6 negras de origen africano. Están aquí en el Ecuador, en la parte de Portete, en Esmeraldas y ellos al ver que el barco naufraga, ellos lo que hacen internarse en la selva y empiezan también una parte de conquista con los indígenas propios del territorio. Alonso Díezcas, quien es hoy considerado como el mayor héroe de la libertad afroecuatoriana, junto a los habitantes de la zona como los Cayapas y otros grupos, formaron con el tiempo la llamada República de Zambos de Esmeraldas. Pero esta no fue reconocida por las autoridades coloniales españolas. Desde entonces, cultivaron la tierra y sus productos abastecían a ciudades como Quito, Guayaquil y otras. Se convirtieron en refugio para otros esclavos de diversas regiones que buscaban la libertad en este lugar. Con relación a la sierra, bueno, ellos sí llegaron traídos en los barcos como esclavizados para trabajar en las haciendas de los jesuitas. Es así como se hacen estas dos entradas del pueblo afro y en donde usted ve la mayor concentración de población afro y como territorios ancestrales es el Valle del Chota y el norte de Esmeraldas. Más de 460 años después del arribo de los primeros habitantes afros en Ecuador, la situación de este pueblo en la actualidad sigue siendo de discriminación y racismo. Es una situación de marginación. Aunque haya un pequeño grupo que ha tenido una sensación social evidente, el pueblo afro como tal sigue marginado a todo nivel en el continente americano y en el Caribe, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a los lugares donde viven, a carreteras y medio de transportes, prácticamente todavía hoy el pueblo afro sigue marginado, sufriendo las consecuencias de lo que ha sido toda una historia de opresión y el hecho de que un pequeño grupo se haga visible y que tengan cargos en las administraciones públicas no quiere decir que sea el pueblo afro que ha progresado. Entonces, en la actualidad el pueblo afro carece de muchas cosas. Ha logrado algunas conquistas a nivel de constitución y de derechos, pero estos derechos todavía no se hacen carne, están como en letra, todavía letra muerta. Y la idea es que poco a poco vayamos también reclamando e incidiendo para el buen vivir del pueblo afro, no tanto del norte de Esmeraldas como del Valle y en todas las otras provincias donde el pueblo afro se asienta ahora. En las décadas de 1960 y 70, una de las causas principales para la migración desde Esmeraldas a Guayaquil fue por el empleo. El pueblo afro migra la desesperación del trabajo, no hay trabajo y donde que sentimos la necesidad y llegamos a buscar el trabajo, donde también se llega y se encuentra con trabajos muy duros. Porque la situación de ellos es pensar que el negro tiene que trabajar en este trabajo, en el campo de la construcción, las mujeres a la cocina, la lavada. Otra de las cosas que ya viene después de hace como unos 30 años también es el tema de estudio, el poder terminar la universidad, el poder tener una carrera, también es una de las causas que hace que el pueblo afro se mueva desde Esmeraldas a Guayaquil. El Esmeraldas ahora ya no es, como decía, la tierra de los negros, sino hoy día es Guayaquil, la ciudad de Guayaquil que concentra la mayor parte de la población afroecuatoriana. Toda esta situación hace pensar en la necesidad de un acompañamiento social y espiritual a este pueblo, al que la marginación no le ha permitido desarrollarse dignamente. Así se creó la Hermandad de Misioneros Afro. La Hermandad de Misioneros Afro nace por ahí los años, la idea 97, ya hubo un primer grupito que nació en Quito y que fue a trabajar a Ibarra y que ha tenido la aprobación del obispo de la época de Ibarra, con los respectivos estatutos, y de allí después entraron los de Guayaquil. La Hermandad nace de... el momento que entramos a la Biblia fuimos descubriendo que la presencia de Dios toma como templo a la persona, de ahí nace estas lecturas bíblicas y nos dimos cuenta que nosotros estamos destinados para eso, porque eso es lo que siempre nos ha motivado, la situación del pueblo negro. Quien le habla, llegó a un barrio donde vivía en agua, las casitas arriba y el agua. Y a medida del tiempo fue evolucionando esto, y donde que comienzan rellenos y ya, pasamos a rellenos. Pero igual, como misionera, no había como reunirnos en la casa, porque las casas todavía no estaban seguras. Teníamos que reunirnos en la calle. En esencia, la Hermandad de Misioneros Afro es un cuerpo que nace para responder frente al desánimo y frente al abandono que tiene una población que habita en la ciudad de Guayaquil. Es un conjunto de personas que hacemos misión, en la cual mantenemos un solo corazón, un solo espíritu, un solo objetivo, de frente a la realidad del pueblo negro. Cómo hacer para que el pueblo afro sienta la presencia de Dios en su persona. La hermandad es eso, el sentirme hermano, sentir el dolor del otro en mí, o sea, ponerme en los zapatos de esa persona. Estar en unidad, crecer juntos, trabajar en unidad, para mí eso es la hermandad. Identificarnos con el Cristo vivo, servirnos los unos a los otros, para mí esa es la hermandad. Hicieron un camino, naturalmente el grupo fue más fuerte, tuvieron la gran oportunidad de un seguimiento, lo aprovecharon bien y creo que es el grupo más significativo, la hermandad, aquí en Ecuador, y creo que uno de los grupos como hermandad de católicos afro, laicos, una de las pocas en América Latina, si no es la única, con este estilo, con esta forma de trabajar, bien enculturada, me parece, con sus problemas y dificultades, pero sin duda con grandes valores. Anunciar su palabra en medio del pueblo negro desde nuestra cultura, desde nuestra espiritualidad, para mí hace una experiencia de ir descubriendo poco a poco, en la medida que me encuentro con las personas, quién realmente soy y quién es el otro, porque el otro me va mostrando también su saber, su espíritu, entonces Dios va actuando de esa manera, tanto con el que me encuentro, como el que llevo yo como misión. Ayudan a fortalecer también el sistema de vida que llevan la gente humilde, la gente pobre, la gente afro, cuatoriana más que todo, la gente afro tiene un gran respaldo. Daniel Komponi, el primer misionero que se interesó por África en el siglo XIX, trabajó incansablemente para que la Europa de su tiempo miren con ojos distintos, más fraternos y al menos más gustos a África. Komponi llegó a plantear la conversión de África por medio de África. El objetivo principal de la hermandad es poder evangelizar al pueblo afro desde el pueblo afro mismo, entonces nosotros hemos tenido como un referente importante a Komponi, el decir salvar a África con África, fue uno de los motivos principales e importantes para nosotros, el darnos cuenta que nosotros desde los misioneros afro, y ya con una conciencia más clara de la situación que pasaba el pueblo, era importante que nosotros mismos empezáramos a hablarle a nuestra gente de lo que está sucediendo y de lo que Dios quiere con nosotros. Los mismos afros hacemos de que animar al pueblo, buscar una solución como seguir unidos, y a través de la evangelización nosotros hemos sentido el objetivo de poder llegar a este Dios. Ayudándolos a crecer, a identificarse, a que se valoren, y a que aprendan a reconocerse y a vivir sin prejuicios ni violencia. Ese es el trabajo que hago con los jóvenes, más con los niños en la comunidad, lo que es la parte de la catequesis, y así hacemos diferentes actividades, con las mujeres también tenemos un programa de las mujeres que hacemos aquí, por decir, trabajamos mucho lo que es la violencia intrafamiliar, tenemos el programa de las promotoras de la violencia, ya que vamos de casa en casa, también damos los talleres para prevenir la violencia en los niños, en los jóvenes y en la comunidad entera. Ese es el trabajo que realizamos con las mujeres aquí. Incentivándolas a ellas a que se reconozcan, se revaloren, y que siempre no tengan ese pretexto de decir no puedo, porque ese es el mal. Sí, pero, sí, pero entonces se les dice que no, que sigamos adelante, que tengamos fe, y que con la fe todo se puede. Esta fe ha hecho que la hermandad de los misioneros afro tenga una identidad propia. La identidad de la hermandad de los misioneros afro se basa, primero, en el que somos hijos de Dios, hijas e hijas de Dios, el reconocernos como hijas e hijos de Dios desde nuestra cultura. Segundo, el tener el tema de nuestras raíces muy claras, el saber que tenemos una raíz muy fuerte que viene de África y que tenemos unos ancestros africanos. Después, también, el tema de Komboni. Komboni, como ya lo dije antes, es una experiencia muy fuerte e importante para nosotros. Y, también, el tema de darnos cuenta del abandono en el que está nuestro pueblo a nivel de evangelización. Y que eso nos mueve para que nosotros podamos, con todos estos elementos, podamos ir a evangelizar y podamos tener una identidad como hermandad de misioneros afro. A romper esos moldes de que solamente el sacerdote puede evangelizar, el sacerdote esto, el sacerdote lo de acá, nosotros también. Y yo pienso que desde el bautismo que hemos recibido de Cristo, Dios nos ha dado esa potestad para hacerlo. No solamente los que se preparan dentro de una academia tienen eso, pero nosotros también podemos hacerlo desde nuestros hogares. Y eso es lo que yo estoy impulsando. Que no solamente esperemos ir a la iglesia para decir soy cristiano y que el cristiano no es solamente la persona que va a la iglesia, sino que cristianos somos todo lo que amamos y nos identificamos con Cristo. Estos trabajadores del Evangelio buscan llegar a los lugares donde los sacerdotes, religiosos y religiosas no llegan. Quieren predicar con su ejemplo y enseñar su estilo de vida. Bueno, nosotros tenemos un estilo de vida desde la realidad que somos. Somos hombres y mujeres, solteros, casados, viudos. Desde esa realidad de nuestro quehacer cotidiano, somos estudiantes, gente que trabaja, gente que estudia. Entonces, desde ahí nosotros hacemos nuestra misión, nuestro estilo de vida es así. trabajamos, estudiamos, pero desde nuestros tiempos libres y dando un poquito más, tal vez dejando de hacer algo que signifique para nosotros, qué sé yo, una recreación. En vez de hacer eso, lo dedicamos ese tiempo a la misión, lo dedicamos ese tiempo a formarnos, a conocer más sobre la palabra de Dios, sobre nuestro pueblo afro y con esos elementos salir a evangelizar. La idea es que cada misionero o misionera tenga una comunidad que evangeliza en su sector y si no lo tiene en su sector sale a otro sector a evangelizar. La fe hace que todos y cada uno de los misioneros de la hermandad afro vivan su espiritualidad con profundo amor a Dios. Pero el principal cimiento yo creo que es la palabra de Dios, la espiritualidad. Pero la espiritualidad vista desde el pueblo afro. Creo que eso ha permitido que la hermandad afro se mantenga y logre así crear procesos en muchos lugares donde verdaderamente los necesitan. El primer compromiso es la oración. Nosotros tenemos un compromiso de oración diaria. Sea en la mañana, sea en la tarde, sea el momento que sea, pero el compromiso es poder hacer oración que eso nos ayude y nos fortalece ya que nosotros no vivimos congregados. El segundo compromiso es el poder leer la realidad del pueblo, del pueblo afro. El tercer compromiso que tenemos es la formación. Nosotros tenemos que siempre estar formándonos en diferentes temas. Debemos de conocer no solamente de la realidad social sino de la realidad política económica que el pueblo afro tiene. Debemos de conocer los problemas de violencia de la juventud de la mujer que tiene el pueblo afro. Esto nos ayuda a tener herramientas con que poder trabajar y con que poder llegar hasta la población afro a la que queremos evangelizar, a la que queremos apoyar. Porque el misionero afro no solo evangeliza con la Biblia sino que también evangeliza con sus actos, evangeliza desde todo lo que rodea o desde toda la realidad que tiene el pueblo afro que no solamente es el tema de iglesia sino también lo social, lo político, lo económico. Lo que no se conoce no se ama. Por eso los misioneros de la hermandad afro han buscado una formación integral. Se ha estimulado mucho la investigación, se ha dado a conocer cómo realmente el pueblo afro llega al Ecuador y cuál es la situación que se vive. Cosas que no se hacían, cosas que estaban ahí pero que nadie las producía, nadie las estimulaba. Para que la gente empiece a conocer con la producción de libros, con la producción de videos. Los misioneros conbonianos han apoyado mucho a que hayan personas que estén preparadas políticamente, que estén preparadas socialmente y que ahora estén ocupando cargos importantes dentro del Estado. Varios años de trabajo dan su fruto y constantemente se presentan nuevos desafíos. Nos anima mucho el poder darnos cuenta que estamos dando algunos pasos. ya tenemos 15 años como misioneros afros y hemos dado algunos pasos. No han sido pasos grandes pero sí han sido pasos seguros en el tema de la evangelización de nuestro pueblo. Hemos tratado de ir construyendo otras comunidades de misioneros afros en otros lados y eso también nos anima, nos da fuerza porque estamos logrando que haya otra gente que se anime en esta propuesta de la hermandad. Específicamente pensando en el futuro de la hermandad es el trabajo que estoy haciendo, realizando, ¿verdad? Para que la hermandad no muera, o sea, nosotros tenemos que sembrar bases y a sembrar en estos jóvenes enseñarles la importancia de la hermandad para que ellos también a poco a poco se vayan enamorando y se vayan involucrando. Yo sé que unos 15 años más tarde yo ya no tendré las fuerzas que tengo ahora, ¿verdad? Entonces por eso yo los estoy preparando a ellos, para que ellos sean los que a nosotros nos releven. O sea, un desafío de poder crear espacios para estos chicos. Lamentablemente en muchos sectores no hay lugares de encuentro y eso sería muy fundamental. Vemos que la demanda aún con el tiempo va aumentando, va aumentando y nosotros como misioneros de la hermandad a veces nos desanimamos, nos sentimos un poco diría yo acomplejados, como que nos dejamos también llevar por los desánimos y a veces como que intentamos tirar la toalla, pero yo creo que el poder de Dios es tan grande que a uno lo mantiene motivado frente a estas realidades y poco a poco se van abriendo las puertas nuevas oportunidades. El futuro es bien complejo dentro de un mundo globalizado, nos sentimos bastante como se dice cuestionados a irnos a otros aprendizajes, a reactualizarnos, a irnos formando dentro de lo temporal la tecnología para poder entrar en la globalización y en ese lenguaje que no conocemos nosotros, que está escondido en la juventud en especial. Entonces tenemos que entrar en toda la comunicación actual que se está presentando a través de todos los medios en especial por ejemplo la computación, también cómo comunicar de una manera mucho más de acuerdo a este tiempo, ya visual, ya la palabra está perdiendo ese sentido en el joven, que todo lo que el joven quiere lo ve es por los ojos, o sea, ya no escuchas sino que escuchas con los ojos, él se tapa los oídos y todo lo ve visualmente y se encierra en un mundo en el cual nosotros no podemos entrar, yo creo que tenemos que también entrar en esa dimensión de cómo evangelizamos hoy, desde esa realidad, el joven es instruido de una manera bárbara porque va abarcando todo el planeta en información y eso es imposible porque hay basuras también metidas que pasan a la información, entonces el joven como que lo toma como verdad y también los adultos entramos ya en ese mundo no solo el joven entramos ancianos, jóvenes a esa información que viene de todo entonces una de las cosas en nuestro trabajo no es solo hoy sino también ir preparando el futuro del mismo pueblo afro para que puedan dar continuidad al trabajo misionero al trabajo de evangelización de este acompañamiento de una pastoral más específica para un pueblo específico que todos podamos vivir en armonía ese es el desafío de la hermandad de misioneros afro hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos martín luther king martín luther king la hermana y Gracias por ver el video.